Y atención, el comandante de la policía del Ecuador, Fausto Salinas, prevé que en la institución lleguen 7.000 pistolas, 1.700 fusiles y sus ametralladoras, pero no dio un plazo o fecha para el arribo del armamento. El proceso de licitación para comprar ya está listo, aseguró. Vamos a ver. En este momento tenemos policías en procesos de inducción y en algunos lugares críticos, por ejemplo, en Guayaquil se entregó algunas armas. ¿Qué hemos hecho? Hemos dispuesto que el arma se use para el servicio y sea entregada al siguiente turno mientras viene más armamento. El día de ayer ya se salió la licitación para comprar 7.000 pistolas, 1.700 fusiles, 1.700 subametralladoras, cascos. Esto ya está en la página de la policía. Invitamos a los proveedores para que todos ingresen, todos compitan limpiamente, den el mejor precio para que se pueda tener su equipo lo más pronto posible. Es que ese es el tema, la delincuencia se fortalece rapidito y aquí seguimos comprando armas, seguimos comprando carros que no llegan, los carros más buscados de la vida. Bueno, nosotros, el proceso ya está en marcha y esperamos tenerlo lo más pronto posible, pero la policía no ha parado. No, no ha parado, pero no está en las mejores condiciones. Con los medios que tiene, hemos hecho grandes cosas. Si nos comparamos con el contexto internacional, miramos que la respuesta de la policía con los medios que tiene es efectiva. Por eso es que estamos en el tercer lugar de incautación de droga con 112 toneladas en lo que va del año. Esta semana recibimos la presidencia del CLASIM, de la comunidad de inteligencia. Sin duda porque nuestras unidades especializadas son de las mejores del país. En este momento tenemos policías en procesos de inducción y en algunos lugares críticos, por ejemplo, Guayaquil se entregó algunas armas. ¿Qué hemos hecho? Hemos dispuesto que el arma se use para el servicio y sea entregada al siguiente turno mientras viene más armamento. El día de ayer ya se salió la licitación para comprar siete mil pistolas, mil setecientos fusiles, mil setecientos subametralladoras, cascos. Esto ya está en la página de la policía. Invitamos a los proveedores para que todos ingresen, todos compitan limpiamente, den el mejor precio para que se pueda tener su equipo lo más pronto posible. Es que ese es el tema, la delincuencia se fortalece rapidito y aquí seguimos comprando armas, seguimos comprando carros que no llegan, los carros más buscados de la vida. Bueno, nosotros, el proceso ya está en marcha y esperamos tenerlo lo más pronto posible, pero la policía no ha parado. No, no ha parado, pero no está en las mejores condiciones. Con los medios que tiene, hemos hecho grandes cosas. Si nos comparamos con el contexto internacional, miramos que la respuesta de la policía con los medios que tiene es efectiva. Por eso es que estamos en el tercer lugar de incautación de droga con ciento doce toneladas en lo que va del año. Esta semana recibimos la presidencia del CLASIM, de la comunidad de inteligencia, sin duda porque nuestras unidades especializadas son de las mejores del país. Gracias.